Hola Scorpio, bienvenido a Salina Tarot, mi nombre es Salina. Scorpio, hoy quiero compartir contigo esta lectura especial para tu signo, para tus energías, para esa posible personita que conozcas que sea del signo de Scorpio. Permítete Scorpio que esta lectura llegue a lo más profundo de tu ser, da igual la edad que tengas, la situación que estés trayendo o atrayendo. Pero ahorita mismo es importante que todo tu ser pueda entrar en una frecuencia de escuchar, entender y sobre todo evaluar si esto es lo que el tarot quiere decirte perfectamente bien. Es algo pues como que importante de saber o si a lo mejor dices, sabes que quiero escuchar pero me voy a dar el tiempo para procesarlo, hazlo, ¿vale? Wow, fíjate nada más, Scorpio. Aquí ya tenemos una energía donde Scorpio está cada vez más conectándose con su propio yo, con su propia intuición, ¿vale? Con sus propios miedos, con su propia fertilidad, con sus propios secretos, pero también que algunos de ustedes están todavía en una onda donde el pasado, lo vivido, las pérdidas, las experiencias, ese acto de fuerza, ese acto de amor, ese acto de querer equilibrarse, todavía sigue como que vibrando dentro de ustedes, consciente e inconscientemente. Aquí tenemos también la energía de Virgo que te quiere hacer ver, Scorpio, que tú tienes una intuición muy bonita, que eres uno de los signos más espirituales, más videntes, que aquí el tarot te quiere decir, recuerda que en el lugar donde estás ahora, con las personas que estés ahorita mismo compartiendo, en el trabajo que estés, en el estado anímico, en la situación de tu salud, o sea que en el estado cual te encuentres ahorita o te vayas poder encontrando, es únicamente un recordatorio, que no te olvides quién eres, que no te olvides que los cambios, aunque duelan, aunque te cuesten, son importantes para cambiar asuntos siempre favorables para nosotros. Si perdemos a alguien por una pérdida familiar, por una separación, pues por ejemplo por un despido, ¿vale? Es porque ese camino ya no es bueno para ti. Entonces aquí vamos a ver también, híjole qué bonito, vamos a ver también el aprendizaje de Scorpio en este aquí y ahora, ¿vale? Algunos de ustedes, Scorpio, tienen ya la relación perfecta, ya están en una conexión con alguien que es muy espiritual, que te ayuda a crecer, que es la perfecta combinación entre tú y él, entre tú y ella, o sea que una pareja, una relación bastantemente padrísima. Si en tu caso tienes una relación donde las cosas no fluyen bien, es el intentar o hablar con esa persona para conectarse otra vez bien, para saber la misión que comparten en este plano terrenal, en esta vida, ¿no? Para ordenarse también. Lo que tú podrías dejar atrás, ¿vale? Scorpio, es a veces esa manera de rencor, esa manera de autoridad, esa manera de impulsividad, esa manera donde la gente a veces se asusta o tú te asustas, ¿no? Lo que tú podrías dejar atrás son todas esas cosas que te frenan en vez de apoyarte. Lo que tú podrías en comparación, te voy a decir las cosas que puedes dejar atrás, las cosas que son muy favorables, te voy a decir tu aprendizaje y te voy a decir lo que él te lo quiera decirte, ¿vale? Entonces, aquí tenemos afortunadamente una energía de Virgo, tenemos una energía de Tauro también muy marcado, ¿vale? Esa fuerza, ese quedarte con los pies en la tierra. Tenemos una energía de Aries y de Libra a ti, también muy marcados, que te dicen la oportunidad, la fuerza de voluntad, el optimismo, todo lo que hay bonito dentro de ti, que no lo olvides, que des ese salto de fe, que des ese salto de esperanza, que des ese salto de abrirte a los cambios, que no te dejes frenar por ni tu ego, ni te dejes frenar por nadie ajeno a ti, ni una pareja, ni un hijo, ni absolutamente nadie, que si no, atrévete a descubrir que tú, tal como eres, te puedes sentir a gusto o no, pero que hay muchísimo más allá de lo que tus ojos quieren ver, ¿no? Aquí vemos un viaje interno, un viaje externo. Aquí la lectura especial nos dice también, acuérdate que el tema familiar, acuérdate el patrón de conducta que te implicaron desde chiquitita, revísalo si es lo correcto como si no. Siente la belleza, siente la intuición, siente la maravilla dentro de ti. Tómate tiempo para esa fertilidad, esa receptividad dentro de ti, Scorpio, te haga aún todavía más poderoso, pero desde el entendimiento, desde la conciencia, desde la sanación, desde el orden, desde la disciplina, desde el amor propio y decir yo soy un chingón o una chingona, yo soy perfectamente una persona equilibrada o me voy a dar la dicha de equilibrarme, sí voy a tener que tomarme un tiempo para mí, pero no pasa nada porque eso es entrar más profundo en mi propia psicología, en mi propia área emocional, en mi propia área mental, en mi propia área corporal y te permite a ti también todas esas sombras que estás teniendo o vayas a tener a juzgarla, analizarla y azortarla. Lo que a ti te viene aquí muy favorable es que algunos Scorpios son muy cínicos, ¿no? Tienen como que la necesidad, la hambre por el poder, por la manipulación, por los celos, eso es cuando se desequilibran, eso es cuando no están en su potencia de actuar. Todo eso es necesario porque igual que tenemos luz, tenemos sombra, igual que tenemos fuerzas, pues tenemos faltas de energías, igual que tenemos un buen trabajo donde estamos satisfechos, al igual hay personas que no tienen ese trabajo, ¿no? Al igual que tienes una economía súper chingona, súper bonita, hay otros pues que están como que teniendo que esforzarse mucho para mantener su familia a flote, ¿no? Entonces acuérdate que cada encrucijada, que cada cosa que no se dé, que cada retraso es una señal de la vida, una señal de tu cuerpo, una señal de tu intuición, una señal, ¿vale? En general que te quiere salvar de un pecado, te quiere salvar de un fracaso, te quiere salvar de una perjudicación hacia ti mismo, porque el aprendizaje acá de Scorpio, ¿vale? Es evita experimentar más allá de tus fronteras, evita ir más allá de lo que tienes ya de ego, de impulsividades, no experimentes más, no retes más a esas energías fuertes dentro de ti, que si no, cálmalos tantito. Tu aprendizaje es de esas ganas de lograr ya todo rápido, no es sino la calma, ¿vale? También el aprender que la verdad puede curar, la verdad es sanación, la verdad es mucho más profundo dentro de ti o que te va a hacer mucho más visible a la hora que sea necesaria cuando tú estés en plena onda de tu aprendizaje. Puedes ser un médico, puedes ser un terapeuta, tú podrías ser un tarotista, puedes ser un chamán, tú podrías ser un psicoanalítico, o sea que tú tienes muchos misterios, muchas capacidades, pero también muchas virtudes y la lectura especial te dice, el aprendizaje de vida está cada día, el camino que tú podrías seguir es el camino de la honestidad, el camino de despertar en ti, el camino de disfrutar de tu belleza física, de tu belleza interna, de esos recuerdos hermosos que tienes de tus sueños, de tus hijos, ¿no? No de la negatividad, la negatividad únicamente las experiencias que hiciste para hacerte ver que ahí no vamos a regresar más, que si no vamos a descubrir el planeta Tierra, vamos a descubrir el planeta en el cual me encuentro, vamos a descubrir también esa hermosura dentro de uno mismo, pero sobre todo el descubrimiento más hermoso en esta lectura especial es que todos tus sentidos se están despertando, están despiertos, se van a despertar, porque el camino es el camino de la justicia, el camino del avance, el camino de sortar, el camino de cambiar tu zona de confort, el camino donde aquí el tarot te dice, tenemos cosas muy hermosas para ti, sobre todo en el amor de aterrizar con una persona que está a tu altura, los viudos, las viudas también tenéis esa oportunidad de dejar a una persona un poquito más cerca de ustedes, ¿vale? Para conocerse mejor, para ver lo que nos trae la vida, para tener una compañía, y sobre todo la área familiar, la área de las amistades, las áreas emocionales, que los revises, pero que te des la gran dicha, la oportunidad de ver que la vida te está retando, tú mismo consciente e inconscientemente te estás retando, y te estás desarrollando de una manera sana, porque ese brillo, esa luz, esa oportunidad, ese amor, se está acercando cada vez más, si no lo estás viviendo, y todo requiere que el milagro que estás esperando, únicamente se va a dar, o se está dando, cuando si tú pones una base nutritiva, una base de mucha resonancia, una base de entendimiento, una base de conexión con tu videncia, con tu potencial, y te des el espacio necesario, desde la amabilidad, desde el entendimiento, desde la conciencia, desde eso, lo que ya experimentaste, estás experimentando, y vas a experimentar, pero que sepas que todos tus sentidos, tu alma, tu corazón, tu espíritu, todo tu cuerpo, todo tu ser, ¿vale? está agradecido, por esa base, de nutrición, que hiciste, y estás floreciendo, o que vayas a estar haciendo, o que estés haciendo, porque el milagro se va a dar, pero tú eres la semilla, que vas a traer, hacer crecer, ese milagro visible, o, por las razones, que ese milagro, esté creciendo, de una manera más lenta, no te preocupes, porque aquí, las cosas se van a estar, y se están desarrollando bien, siempre y cuando, que tengas en cuenta, que tu aprendizaje, es no saltarte las reglas, que si no, disciplinarte, ordenarte, tomar las riendas de tu vida, seguir tomando las riendas de tu vida, y vivir la verdad, de las verdades, y atenderte, a todo tu ser, ¿vale? de la manera que sea, sobre todo, de un médico, de la energía familiar, de todo lo que te nutre el alma, dátelo, porque va a ser muy favorable para ti, es una lectura muy bonita, una lectura padrísima, una lectura que digo, Scorpio, está en un cambio tremendo, donde el equilibrio, la balanza, ya no la tienes que cuestionar, que si no, disfrutar, ¿vale? donde el avance, el crecimiento, la abundancia, todo, te se está poniendo, no en bandeja de plata, sino que se está poniendo, por verte en el espejo, por muchas situaciones, únicamente aprendemos, o sabemos que hemos aprendido, una lección, en el momento, cuando estemos en situaciones repetitivas, pero actuamos de maneras diferentes, ahí ya aprendimos algo, ahí ya sortemos algo, ahí ya cambiamos algo, y ahí ya abrimos las puertas, y estamos abriendo las puertas, para ese milagro, para eso, lo que tú estás deseando, wow, qué bonito, Scorpio, te deseo un maravilloso día, cuando veas esta lectura, si tú deseas una lectura privada, vale, conmigo, escríbeme a través del WhatsApp, y con mucho gusto, vamos a realizar una lectura, entre tú y yo, vale, tus likes, tus comentarios, tus suscripciones, siempre son bienvenidos, si tú eres un Crutch Botas, que está aquí, nada más por interés, ya que estás acá, vale, pues deja tu like, para que también, este mi canal, pueda llegarle, a esas almas, a esos corazones, a esas energías, que de verdad, le hace falta, escuchar esos mensajitos, un abrazo, te deseo lo mejor, Scorpio, y nos vemos, hasta pronto, bye.